Bien, pues muy buenos días. Bien, en primer lugar vamos a darles un poco el desarrollo del pleno que comienza esta tarde. Decirles en primer lugar va a haber una toma de posesión de un nuevo senador canario, que sustituye al que presentó su dimisión hace unos días, senador Gutiérrez, y entra la senadora Estela Hernández. Y en este orden de cosas también decirles que la mesa ha calificado la renuncia del Consejo General del Poder Judicial, del actual ministro del Interior, Fernando Marlaska, y lógicamente le corresponde a un nuevo magistrado que fue elegido en sustitución en las reservas por parte del Senado, y que es el magistrado José Antonio Ballesteros, que sustituirá en el Consejo General del Poder Judicial al ministro Fernando Marlaska. Decirles que en otro orden de cosas el pleno comenzará, como les decía, a las cuatro esta tarde, la posibilidad de que pueda intervenir la ministra de Hacienda antes de pasar al debate. Y a continuación tendremos esta tarde el debate de los vetos, que son cinco. Cada veto tiene un tiempo de defensa de 30 minutos y habrá después 40 minutos para el voto en contra, acumuladamente de los vetos, y al final se votará veto a veto y con eso terminaremos la sesión de hoy. En el día de mañana comenzaremos con lo que son los vetos sectoriales. Los vetos a las secciones van a tener por parte de los grupos cinco minutos por veto de grupo y tres minutos cuando son individuales. Habrá ocho minutos en lo que es acumulación del tema, del voto en contra, y habrá cinco minutos de portavoces. Perdón, en el anterior hay portavoces también quince minutos. Y con eso pasaremos a la votación y ahí terminaremos el pleno. Lo que sí hemos avanzado es el pleno de la semana que viene. El pleno de la semana que viene va a comenzar a las doce del lunes 18, no el 19, lunes 18. A las diez y media habrá junta de portavoces, a las once y media a continuación la mesa, y a las doce comenzará el pleno que será de debate de las enmiendas, teniendo en cuenta que hoy no haya sido aprobado ningún veto y, por tanto, pasemos a la segunda fase, que es el debate de las enmiendas. Y eso lo haremos el propio lunes a partir de las doce. Y el martes, incluso el lunes por la tarde, tenemos que encajar toda una serie de temas que se van a llevar en el último pleno, llamémosle escoba, donde van a ir toda una serie de temas, unos relacionados en primer lugar con tomas en consideración de proposiciones de ley de Podemos, que tiene tres. Hay un proyecto de ley de medioambiente que tiene cuarenta enmiendas y que hay que introducirlo también. Hay, por otra parte, la posibilidad de una reforma del reglamento, puesto que hay que adaptar las comisiones del Senado a la nueva estructura del propio Gobierno y hay que hacer un trámite de urgencia en el propio pleno de modificación del reglamento para introducir la posibilidad de dos o tres comisiones y adaptar las actuales. Tenemos, por otro lado, el informe del Defensor del Pueblo que va a comparecer y que también hay que encajarlo en la semana que viene. Y hay también algunos acuerdos internacionales que van a tener también que su trámite en las propias sesiones de esa semana. Y, aparte de eso, queda el control al Gobierno. El secretario de Estado por las Cortes, que ha comparecido hoy en la propia Junta, se ha quedado encargado de, antes del jueves, decirnos, primero, si el presidente del Gobierno va a contestar a preguntas, qué ministros tienen posibilidad de poder asistir a la sesión de control, porque el jueves a las doce acabaría el plazo de la presentación de posibles preguntas. Y, por otra parte, también, interpelaciones. Las interpelaciones cambian, como pueden imaginar, porque anteriormente el Grupo Popular renunció a poder representar interpelaciones. Ahora, de forma verbal, el Grupo Socialista también ha renunciado a presentar interpelaciones y, por tanto, pasaría a ocupar el puesto de las interpelaciones el propio Grupo Popular en sustitución del Grupo Socialista, que venía haciéndolo hasta el momento. Bueno, con todo ese conglomerado, pues hay que configurar los horarios, el Defensor del Pueblo a ver si puede venir por la mañana, que es la previsión, que pueda ser el martes por la mañana, y ver cómo encajamos todo lo demás para terminar todo ese tema, ese índice de temas que hay que tratar en el Pleno de la próxima semana. Y, más o menos, eso es lo que yo tendría que decirles. ¿El control no podemos cambiarlo? El control no podemos cambiarlo, porque es lo habitual y lo fijado. Sería el martes a las cuatro de la tarde. Y está pendiente de qué ministros están en disposición de venir, si va a venir o no va a venir el presidente, para que haya las preguntas orales más las interpelaciones, que son tres. Con eso acabaríamos la sesión de control. ¿Cuántas preguntas por la fundación? Siete. ¿De cara a la destacada de la Constitución, ¿qué línea van a tener el Grupo Popular? Bueno, yo no soy el portavoz del Grupo Popular, pero me imagino que habrá una posición, como siempre ha tenido el Grupo Popular, de responsabilidad en un momento determinado, no de una posición destructiva, que nunca la ha tenido. Y, como podrán comprender, el presupuesto depende en estos momentos en el Senado de la votación del Grupo Popular. Estoy seguro que el Grupo Popular, no quiero adelantarme, el Grupo Popular no va a votar a favor de los vetos. Por tanto, la semana que viene habrá posición de enmiendas. Yo creo que, lo dije la otra vez y lo vuelvo a repetir hoy, el Partido Popular y el Gobierno anterior planteó un presupuesto acorde a la representatividad que había en el Congreso de los Diputados. Es decir, ¿no era un proyecto de presupuestos del Partido Popular? Sí tenía un peso muy importante las líneas del Partido Popular, pero había otros grupos parlamentarios que apoyaron el presupuesto, como pueda ser Ciudadanos o como va a ser el Partido Nacionalista Vasco. Yo les digo que si hubiera venido aquí y no hubiera habido una moción de censura, no habría habido ninguna enmienda y se hubiera aprobado el presupuesto la semana que viene, el mismo día 19, en el propio Senado, sin tener que volver al Congreso. Pero ahora, lógicamente, el Partido Popular tiene, yo creo que la responsabilidad en principio de pensar en los intereses de todos los españoles, pero también la posición de ya no tener ataduras con nadie y plantear también algunas cuestiones puntuales que puedan mejorar desde la responsabilidad el propio proyecto de ley de presupuestos. Si no, no tendría ningún sentido. La democracia, el debate y la capacidad que tiene un grupo político es precisamente de poder plasmar en proyectos de ley cuál es su posición en cada momento y su ideología desde el punto de vista de lo que quiere hacer con las cuentas. Yo creo que tiene más problema en esto el Partido Socialista y el propio Gobierno para defender un presupuesto que lo calificó de todo y que en estos momentos pues no ha presentado ninguna enmienda. O sea, le parece maravilloso y parece que eso choca un poco de quien está en un Gobierno para llevar las ideas de otro y bueno, pues esa es la contradicción en sí misma pero yo ahí no voy a entrar. ¿Alguna cosa más? Dígame. El lunes y martes es el pleno a las enmiendas y aparte el lunes 18 también es la sesión de control. No, no, no. El lunes es el pleno a las enmiendas que terminaremos prácticamente el lunes. El martes la sesión de control empieza a las cuatro. El martes 19. 19. Vale. Y por la mañana posiblemente no, por la mañana del martes posiblemente sea la comparecencia del defensor del pueblo pero hay que consultarlo con él. Les he dicho más o menos los temas que van a ir la semana que viene que únicamente fijamos lunes a las 12 presupuestos martes a las 4 que siempre ha sido control. Bueno, ¿alguna cosa más? Dígame. Sí. ¿Se ha tratado en la mesa la reforma de RTVE? Mañana lo va a ver la mesa del Congreso. Parece que va a aprobar al menos el texto definitivo ya con las incorporaciones de los letrados. ¿Se ha tratado aquí? No lo hemos tratado pero yo creo que eso va por buen camino. Yo creo que va por buen camino. Bueno, en ese sentido yo siempre he manifestado y que yo he participado precisamente en esa comisión de trabajo del grupo que la renovación del Consejo de RTVE podía haberse hecho perfectamente enero-febrero. Podría estar ya hecha. Porque cuando no se llegó a un acuerdo para plantear un concurso, porque el Partido Socialista tampoco quería un concurso, se quedó en hacerlo por el sistema anterior de acuerdo con la última ley de 2017. No sabemos por qué. El Partido Socialista cambia de criterio y presenta el concurso de forma que no reunía, desde mi punto de vista, y le hemos visto las garantías jurídicas para que ese concurso tuviese viabilidad y tuviese, de alguna forma, una garantía de que saliese adecuadamente sin tener que recurrir a ningún tipo de procedimiento judicial que podía plantearse. La posición del Partido Popular nunca ha cambiado. No estábamos de acuerdo con el concurso, pero estábamos de acuerdo con la mayoría si se llegaba a esa posición. Planteamos que los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados arreglasen esa situación. Se está planteando ese arreglo con algunas observaciones que se han introducido a última hora y que mañana roberá la mesa del Congreso, pasará a la mesa del Senado. No se preocupe que no haremos muchos retoques al tema, sino que seguirá el procedimiento lógicamente habitual. Y a partir de ahí se someterá el tema al concurso y a los trámites que procedan. Pero vuelvo a repetir, si no se ha cambiado el Consejo de Administración, la culpa en este caso ha sido el Partido Socialista. ¿Algo más? Pues muchas gracias.